Música Tú eres caroncho moreno, yo soy pai, yo soy frigueño Tú eres rena y papalo a panillo del pano cobeño De pico, veracruz, sueno, adquiramos una molipeca Para que hagamos un pacto y un amor nuestras huastecas Tú eres caroncho moreno, yo soy caro, yo soy frigueño Se sentas veracruzando a Tamaulipas y amigo Verás en el firmamento lo que enseguida te digo Por las tres doradas y ocho sílabas escritas De los Mastecas Unidas, Veracruz y Tamaulipas Tú eres caroncho moreno, yo soy cava, yo soy frigueño Se ven palmeras inquietas de belleza tropical De esas costas huastecas que las bañen el mismo mar Vinieras en azucenas y muy rojos tulipanes La tuya tiene gardenias y muy grandes chafetales Veracruz, sueno, moreno, Tamaulipas, Coteño y yo Tu tienes un papalo a pan, yo tengo, quítame así Hay azúcar y pez de plata, al igual que por aquí Mujeres Veracruz, sueno, Tamaulipas Serán de nuestra huasteca, florecitas delitas Mujeres Veracruz, sueno, Tamaulipas Mujeres Veracruz, sueno, Tamaulipas Y nos vamos con este...